Debería haber hecho más goles, creo que debería haber hecho más, pero nada, feliz, feliz, feliz. Creo que cinco años muy lindos, la verdad que es un sueño poder estar en este club y bueno, ya llevar cinco años, espero que vengan mucho más, pero te diría que es un sueño. Bueno, ahora bien, la verdad que bien, voy progresando muy bien y eso me deja feliz. La verdad que no ha sido un tiempo fácil, pero he aprendido muchísimo, he aprendido muchísimo a nivel físico y sobre todo a nivel mental. La verdad que muy bien, muy bien, estoy muy contento por cómo va la recuperación. Como te decía, también he aprendido en este tiempo y he tenido tiempo para organizar un poquito todo sobre mi físico. Y la verdad que estoy muy contento, en el club están sorprendidos por cómo voy y nada, voy a volver como un toro. Y un privilegio y un orgullo ser el capitán del Barça, para mí es un orgullo, me siento privilegiado de eso. Sé lo que conlleva todo eso, la responsabilidad, pero me siento muy preparado para eso. Bueno, a mí me sale todo muy natural, creo que hace parte de mis características ser un poco un líder. Yo siempre intento estar pendiente de todo, que estén todos bien, en todos los sentidos. Creo que me sé dónde vive cada uno, siempre estoy preguntando dónde viven, con quién viven, si está todo bien. Creo que es algo natural, natural mío y por algo el equipo te elige, como uno de los capitanes. Y bueno, no se trata solo adentro de la cancha, sino también un poco afuera ver un poquito todo, que el grupo esté bien. Y bueno, como te digo, me sale todo muy natural por cómo soy. Estoy disfrutando del equipo, creo que el equipo está muy bien. Es importante empezar bien, como te decía, para un título de liga, que eso es largo. Es importante empezar bien, no tener que empezar a remontar a partir de enero. Ya empezar bien es muy importante. Disfruto del equipo, sabemos que hay que seguir trabajando con un milagro, que todavía queda muchísimo. Pero la verdad que es muy bien. Sí, sí, he hablado con el míster. Él siempre viene, cuando estoy acá con la recuperación, viene a hablar un poco conmigo. Y la verdad que muy bien, muy bien. Tenemos un buen feeling y charlamos un poco de todo. Y te diría que ganar, ganar títulos. Creo que es el gran objetivo individual y de grupo, obviamente. Pero creo que el reto sería ganar títulos esta temporada.